a tu programa en salud hábitos 360 si tú cambias todo te cambia quien te habla el médico oscar david hurtado yo soy médico y cirujano con maestría en nutrición soy un médico convencido que tú puedes ser más saludable cuando tú decides cambiar más aún cuando educas a una mujer transformas el corazón de un hogar así que bienvenidos bienvenidas y hoy para ti tenemos un tema muy especial que tiene que ver con doctor oscar y que comer en un día así que quédate hasta el final porque te tengo un programa muy interesante y vamos a indagar desayuno almuerzo y cena y refrigerios para ti para ti el día de hoy hemos preparado un tema muy interesante que tiene que ver con qué comer en un día y para este tema vamos a hablar de dos puntos específicos lo primero la nutrición tiene unos ciclos y es muy importante que conozcamos estos ciclos para saber qué comer primer punto segundo punto vamos a desglosar el tema desde el desayuno el almuerzo la cena y los refrigerios así que es un programa muy importante tomar nota y papel porque esta va a ser la base para que tú y tu familia coman mejor muy bien entonces a continuación entremos en materia la nutrición tiene unos ciclos y estos ciclos es muy importante conocerlos porque cuando tú conoces los ciclos de la nutrición va a ser más fácil para ti saber qué comer en un día entonces empecemos con los horarios y los ciclos entre las cuatro de la mañana y las once de la mañana ese se llama el ciclo de la eliminación aquí es cuando nuestro cuerpo debería garantizar una evacuación intestinal completa entre las once de la mañana y las ocho de la noche se llama el ciclo de la asimilación de los nutrientes entre las ocho y cuatro de la madrugada tu cuerpo está produciendo o mejor de la verdadera nutrición eso quiere decir que aquí le aportamos al cuerpo los grandes macronutrientes grasas proteínas carbohidratos y alimentos ricos en vitaminas minerales oligoelementos y entre las ocho de la noche y las cuatro de la mañana se llama el ciclo de la asimilación de los nutrientes entre ocho y cuatro de la madrugada tu cuerpo está produciendo o mejor asimilando lo que tú has comido en el día muy bien teniendo esto presente entonces vamos a poner unos puntos claros sobre la i primer punto entre las ocho de la noche y cuatro de la madrugada es muy importante dejar descansar el organismo doctor Oscar que me quieres enseñar uno después de las ocho de la noche no debe de estar comiendo alimentos sólidos es decir que la idea es que tu alimentación sea entre la última comida sólida sea entre seis de la tarde y ocho de la noche y aquí te voy a poner una tarea a modo de regla existe algo que se llama la regla de los horarios quiere decir que regla del 30 y regla del 12 regla del 30 me levanto y la idea es que 30 minutos después máximo una hora tú estés desayunando luego cuentas 12 horas y a las 12 horas debe de ser tu última comida sólida me explico te levantas seis de la mañana desayunas seis y media o siete de la mañana y la idea es que a las siete de la noche máximo a las ocho sea tu última comida sólida es decir que después de las ocho de la noche no debes de estar comiendo alimentos sólidos ese es un principio muy importante y si tú me quieres ver feliz tu última comida sólida debería ser antes de que caiga el sol es decir que antes de las siete de la noche en un país tropical como colombia es el mejor horario para uno estar cenando y entre más tempranito mucho mejor muy bien doctor eso me quedó claro eso quiere decir que entre las ocho de la noche y cuatro de la mañana no debería estar comiendo alimentos sólidos perfecto y que la mejor hora para uno cenar es entre seis y ocho y entre más temprano mucho mejor muy bien teniendo ya estos principios claritos entonces entremos a desglosar que se debe comer en un día partiendo de los ciclos de la nutrición partamos del primer ciclo 4 de la mañana 11 de la mañana que es el ciclo de la eliminación es decir de la evacuación intestinal es muy importante que en el horario de la mañana le demos al cuerpo la materia prima que él necesita para evacuar el intestino y esa materia prima en su mayoría se llaman las frutas es muy importante que en el horario de la mañana hasta las 11 de la mañana el ser humano coma frutas porque para esa fibra que se come en la fruta idealmente garantice que podamos evacuar el intestino en ese horario es muy importante que el desayuno entre seis y ocho de la mañana sea tu desayuno recuerda te levantas media hora después máximo una hora trata que tu desayuno como máximo ocho de la mañana trata de no desayunar después de las ocho de la mañana máximo ocho y media pero ya después de las nueve de la mañana ya eso no se llama desayuno ya eso se llama refrigerio desayuno entre seis y ocho de la mañana debe de tener una fuente rica en proteína y esta fuente rica en proteína su majestad el huevo debe tener una fuente de carbohidratos su majestad las tortillas de maíz la arepa el mismo pan integral vale debe tener una fuente de grasa preparar el huevo en aceite de oliva o mantequilla es muy diferente y lo vamos a ver en otros programas la mantequilla a la margarina preparar el huevo en mantequilla es correcto o en aceite de oliva debe tener una bebida energizante como el caso del café el cacao o las bebidas vegetales mal llamadas leches vegetales leche es una extracción manual o mecánica de una glándula es por eso que no se le es incorrecto llamar leche de almendras leche de coco leche de soya se deberían llamar bebidas de porque son vegetales estas bebidas el carbohidrato la proteína y la grasita es correcto entre seis de la mañana y ocho de la mañana para el desayuno tipo 10 de la mañana la fruta y ahí terminaríamos el ciclo de la eliminación y la idea es que tú hayas garantizado este ciclo con una muy buena evacuación intestinal doctor que significa una muy buena evacuación intestinal que sea suave blanda placentera y que pese alrededor de una libra es decir que sea de buen volumen muy bien doctor Oscar David entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche aquí viene el ciclo de la nutrición verdadera nutrición el almuerzo que idealmente debe de ser desde las 12 hasta las 2 de la tarde debe de tener las siguientes características la primera es que en su potestad dios nos dio las porciones en tus manos entonces como tienes la palma de la mano aquí está la porción idealmente de proteína proteína el almuerzo de este tamaño que más o menos puede ser entre 100 y 120 gramos lo que agarras y sueltas que más o menos son 80 gramos es la porción de carbohidrato arroz papa yuca racacha uno solo lo que en cocas sería la leguminosa frijol lentejas garbanzos blanquillos lo que agarras con la mano sería la bebida idealmente agua y eso lo vamos a aprender en otros tutoriales que les voy a enseñar junto con esto debe ser siempre un seco es decir el almuerzo debe de ser seco cuando tú coges sopa y seco ya hay una redundancia y un exceso de ingredientes idealmente un seco como lo propone la universidad de Harvard muy bien doctor Oscar 3 4 de la tarde idealmente un refrigerio tipo frutos secos frutos secos con un cafecito es correcto tipo 3 4 de la tarde eso te va a calmar la hormona del hambre que se llama grelina es muy importante porque te va a garantizar disminuir la ansiedad por picar y comer y atención que aquí viene la magia entre las 6 de la tarde y 8 de la noche es el momento de la cena y la cena debe de ayudarle a tu organismo a la evacuación intestinal del otro día eso quiere decir que entre 6 y 8 de la noche tu última comida sólida debe de tener fibra y atención la mayoría de estreñidos son estreñidos porque no cenan correcto doctor cuál es la cena correcta proteína pollo pescado que son los de más fácil digestión vegetales aceite de oliva y un vaso con agua esa es la cena correcta es por eso de que cuando tú cenas de esta forma garantizas evacuación intestinal al otro día deja descansar tu organismo y eso te va a favorecer para que logres una pérdida de grasa exitosa muy bien invitaciones practica qué comer en un día con los principios que te acabo de enseñar uno de ellos y el más importante para desglosarte los modos de conclusiones trata de comer en 12 horas eso se llama 12 horas de nutrición y las otras 12 horas de asimilación y la segunda característica de todo lo que te he enseñado es que en la noche no se deben de comer harinas es decir tu cena no debe de ser igual a un desayuno y tu cena no debe de ser igual a un almuerzo llévate este mensaje al corazón comparte esta información con tu familia y ponte a practicarlo pero recuerda solo si tú cambias todo te cambia por eso este programa tiene como nombre hábitos 360 recuerda que te habló el médico Oscar David Hurtado médico y cirujano con maestría en nutrición te espero en el próximo programa no 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 no